En este día particularmente pues nos dirigimos al monte Tabor que se encuentra en plena Galilea, a pocos kilómetros de Nazaret y también se le llama el lugar de la transfiguración cuando nosotros llegamos al sitio estaba cerrado el guía de verdad intentó de todo corazón pues tratar de entrar pero bueno no pudimos y nos tocó recibir la explicación afuera Bueno la transfiguración de Jesús es un evento que está descrito en los evangelios en el cual se narra que Jesús se transfigura y se vuelve radiante en gloria divina sobre una montaña que me imagino que queda entrando porque de hecho cuando nos asomamos en una de las puertecitas pues se veía como una colina a costa arriba Y bueno en estos pasajes Jesús y tres de sus apóstoles se dirigen a una montaña a orar en la montaña Jesús empieza a brillar y entonces los profetas Moisés y Elías aparecen al lado de él y Jesús habla con ellos ¡Gracias! ¡Gracias!